Gracias. Al dar inicio a estas sesiones de balance y reflexión, expresar en nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de una parte, nuestra profunda solidaridad con las personas que el día de ayer han sido víctimas del alevoso atentado que todos conocemos. Nosotros, habiéndonos acercado a lo largo de estos dos años al terrible fenómeno de la violencia, nos hallamos especialmente sensibilizados frente a estas acciones que contra todo derecho y toda moral significan un atropello incalificable a la integridad y dignidad de la vida humana. Por ello, junto con nuestro pensamiento y apoyo a las víctimas, también expresamos nuestra condena más enérgica e inapelable frente a los delincuentes autores del secuestro. Iniciamos las sesiones públicas de balance y reflexión y contamos para ello, esta tarde, con la presencia del señor Mario Huamán Rivera, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, la central sindical más importante del país, con una mayoritaria conducción de la izquierda. La presencia, asimismo, del congresista de la República, Javier Díez Canseco Cisneros, actual líder del Partido Democrático Descentralista y exsecretario general del Partido Unificado Mariateguista entre los años 1984 y 1988. También se presentará esta tarde el señor Alberto Moreno Rojas, presidente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Y, finalmente, tendremos también la presencia del congresista de la República, Henry Piz García, miembro de la bancada de Perú Posible, miembro del Consejo Directivo de la Izquierda Unida a partir de 1985, candidato a la presidencia de la República en 1990, encabezando la lista de la Alianza Electoral Izquierda Unida. La izquierda peruana, durante la mayor parte del conflicto armado interno, estaba organizada en diversos partidos y sectores independientes que conformaban el Frente Izquierda Unida. Sin embargo, la mayor parte de esas organizaciones y del propio Frente se disolvieron durante los años 90. La Comisión ha invitado a los dirigentes que se hallan con nosotros, tomando en cuenta que tuvieron importantes responsabilidades orgánicas en la dirección del mencionado Frente y que mantienen actividad política significativa. Y al señor Mario Guamán Rivero, militante de izquierda, lo hemos invitado en su calidad de dirigente sindical. Me permito, al iniciarse esta sesión, recordarles el contenido del reglamento aplicable y que obra en su poder. El mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante los 20 años de violencia. En el desarrollo de él, la Comisión escucha las voces de aquellos que son víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, voces como las escuchadas en el vídeo que ustedes han podido observar. Pero también, al mismo tiempo, la Comisión escucha las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que le ha correspondido estudiar. En este caso, la Comisión ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen, de cara al país, un balance histórico del papel que ellos jugaron, así como una reflexión sobre su visión de las perspectivas que tienen del Perú mirando al futuro, en relación con una cultura de respeto por la vida y los derechos humanos. Ese es el sentido profundo de estas sesiones. No las convocamos como eventos de juicio público ni de polémica, pues su objetivo no es otro que el país pueda escuchar la versión de cada uno de los actores invitados. La Comisión pide a los dirigentes presentes hoy un balance institucional de su comportamiento. La sesión no se refiere a hechos de conducta individual. Los vamos a escuchar con atención, pero las conclusiones y recomendaciones de esta Comisión de la Verdad serán presentadas tan solo con el informe final en el próximo mes de agosto. A modo de síntesis introductoria, la Comisión quisiera dejar sentada algunas premisas. Ante todo, ratificar que el conflicto armado fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, pese a que habían entonces condiciones democráticas abiertas. El conflicto armado interno se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de Sendero Luminoso. El Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden. Debía hacerlo, sin embargo, dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos que le ha tocado analizar a la Comisión muestran que ello no ocurrió así. Son esos graves hechos producidos precisamente en estos 20 años los que han dado sentido a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y son estos hechos, finalmente, los que brindarán sentido a sus conclusiones y recomendaciones. Asimismo, la Comisión reitera que su perspectiva de análisis será fundamentalmente ética con particular atención a aquellos que fueron víctimas de este conflicto sin discriminación alguna. Es a partir de estas premisas y es dentro de ese marco general que se ubica esta sesión que tendremos el día de hoy y a aquellas que se sucederán en los días subsiguientes. En la segunda mitad del siglo XX, grandes planes modernizadores fueron diseñados para lograr un Perú moderno. Las tierras ricas de la costa, pero mal irrigadas, debían ser polos agroindustriales de alto desarrollo e intensificación de la producción agrícola, para lo cual se planificaron grandes irrigaciones a lo largo del eje costero, cuya construcción en los últimos 40 años ha transformado el paisaje social, económico y demográfico de esa región. Las riquezas de la selva debían integrarse a la economía nacional y por ello se planificó la carretera marginal, proyecto que empezó a ejecutarse en los años 60 y ha seguido hasta hoy. En la sierra, la promesa de la modernización no tuvo inversiones y las pocas propuestas del Estado en ese espacio nos remiten a la reforma agraria, la ampliación de la cobertura educativa básica y superior, además de cierta inversión urbana en algunas de las capitales departamentales. En suma, es posible afirmar que el Perú que se modernizaba desde los años 50 no tuvo un gran proyecto, una gran visión para la sierra de nuestro país. En el campo serrano, la masiva emigración rural, principalmente hacia la ciudad de Lima y las movilizaciones campesinas contra el régimen latifundista, transformaron la demografía y las estructuras de poder. En los estudios realizados por la CBR, se observa que los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, conflictos en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se asocian en forma particular a los procesos parciales e inacabados de modernización. Las transformaciones diferencialmente vividas tuvieron también efectos en el surgimiento o deterioro de una sociedad civil organizada, lo que incidió a su turno en las formas y los niveles de la violencia. Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero o nacional, ni polo económico dinámico, mal integrado por una escasa y pésima infraestructura vial, el departamento de Ayacucho mostraba signos visibles de depresión económica con uno de los PBI más bajos del país y altas tasas de inmigración de sus diferentes provincias hacia las zonas dinámicas de la costa o de la selva. En el entorno regional de pobreza y depresión, los movimientos campesinos y procesos de compra de haciendas por sus feudatarios y finalmente la implementación de la reforma sobre los restos del sistema tradicional de hacienda había restado poder, influencia y peso determinante en la ciudad y la región a los grupos de poder tradicionales. Fue un proyecto educativo la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en 1959, lo que renovó la ciudad y la conectó con el movimiento de modernización y progreso del país, convirtiéndose en el foco de dinamización cultural, política y económica de la región. Difusora de ideas progresistas y distanciada de los sectores tradicionales, la Universidad de Huamanga acogió, como en el resto de las universidades del país, las ideas radicales de los años 60 y 70. Desde su alta legitimidad regional, la universidad irradió estas ideas hacia la ciudad y la región, ejerciendo casi un monopolio sobre la opinión pública y modelando el sentido común local. Este es el espacio de surgimiento del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. La fuerte presencia de Sendero Luminoso en la Facultad de Educación le permitió una influencia importante en los maestros, asociada al paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las áreas rurales, crecientemente copadas por sus militantes que desarrollaron así su presencia en el campo. El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde a los márgenes sociales del país y relevantes para la economía nacional y los planes de desarrollo, donde el Estado no estuvo presente garantizando el acceso a infraestructura y servicios públicos básicos, ni cumplió el Estado allí su rol de garante de la tranquilidad, la seguridad y la propiedad de las personas. En términos generales, se trata de contextos rurales muy pobres, con mayoría de población quechua hablante y analfabeta, como lo vamos a ver en los gráficos posteriores. Es el espacio de lo que se llamó despectivamente la Mancha India, en la cual se incluye la Sierra Sur Central, los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancabelito. En estos espacios de pobreza rural, las únicas expectativas de progreso fueron individuales y no fueron otras que la emigración y el acceso a la educación. Hasta aquí, un resumen de los antecedentes que explican el inicio del ciclo de la violencia. Ahora, nos toca resumir algunos datos estadísticos que dan un grueso perfil del itinerario y los resultados del conflicto. Estos datos podrán servir a sus organizaciones, señores invitados, para realizar el balance que nosotros les solicitamos. En el primer gráfico, observamos cuándo ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre 1980 y el 2000. resaltando, como ustedes podrán apreciar, dos picos en las cifras. El primero, entre 1983 y 1985, y el segundo, entre 1989 y 1991. El segundo gráfico se refiere al lugar, al donde ocurrieron las muertes y desapariciones, mostrándose, como ustedes podrán apreciar, el departamento de Ayacucho, como el principal escenario de muertes y desapariciones. El tercer gráfico muestra una mayor incidencia de la violencia en el ámbito rural, si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 89 y 93. el 55 por ciento de las víctimas eran campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias. El cuarto gráfico expone con claridad un rasgo fundamental sobre el siguiente tema, quiénes fueron la mayoría de las víctimas. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, el 75 por ciento de las víctimas eran quechua hablantes. De otra parte, la Comisión de la Verdad a la fecha ha contabilizado 1.224 autoridades locales muertas o desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Sendero Luminoso sería el responsable de más del 70 por ciento de estos casos. El gráfico 5 expone quiénes serían los grupos responsables de los muertos y desaparecidos. Las cifras de la CBR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso y un tercio por agentes del Estado. El sexto gráfico muestra el número de víctimas ocasionadas por los principales actores durante el ciclo de violencia, resaltando la disminución de muertos causadas por agentes del Estado entre los años 89 y 91. finalmente el séptimo gráfico reúne las cifras de muertos civiles de fuerzas del orden y de presuntos subversivos. Presentados los antecedentes y los datos estadísticos más importantes escucharemos en esta sesión la opinión de los representantes de la izquierda peruana y de la central sindical más importante en la década de 1980. Debemos recordar que las organizaciones de izquierda vigentes en los años 70 se contaban entre una de las más grandes y radicales de América Latina. En las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978 las organizaciones de izquierda alcanzaron alrededor del 30% de los votos y a lo largo de la década del 80 especialmente a través del Frente Izquierda Unida obtuvieron victorias electorales en elecciones municipales y regionales e incluyeron altas responsabilidades como aquella de la Alcaldía de Lima. Invitamos a los representantes presentes a exponer su reflexión teniendo en cuenta las siguientes preguntas que la Comisión de la Verdad desea formularles. La primera programáticamente ¿cuál era la posición de las organizaciones que ustedes representaban frente a la lucha armada como vía de acceso al poder? En otras palabras ¿cuál fue el comportamiento de sus organizaciones con la democracia como un fin en sí mismo en la década de los 80? Una segunda pregunta ¿cuáles fueron las posiciones de sus organizaciones frente a las actividades y acciones del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru durante el periodo 1980-2000? Una tercera pregunta ¿cuáles fueron las posiciones asumidas por sus organizaciones frente a las violaciones de los derechos humanos? Finalmente un cuarto tema de reflexión teniendo en cuenta el conjunto de datos que hemos presentado ¿cuál es el balance global del ciclo de violencia interna y dentro de él ¿cuál es la revisión franca que hacen del conflicto armado interno? La respuesta a estos cuatro temas o estas cuatro preguntas constituyen la primera parte de esta sesión aquella orientada a lo que hemos dado en denominar reflexión la etapa de reflexión voy a invitar en primer lugar al al Gracias por ver el video.